Hace algunos años, en la Concepción Gilotepec, un grupo de niños jugaban en la casa de uno de ellos. Se escuchó el sonido de la reja. El más grande atendió al llamado. Era una niña de ocho años que pasaba a pedir un vaso con agua. El niño, amablemente, fue a la cocina para buscar el vaso y dárselo a la niña. Pero al regresar, la pequeña ya no estaba. Tres días después, los niños estaban jugando nuevamente. Otra vez sonó la reja. El niño vuelve a salir para ver quién llamaba y era la misma niña de la otra tarde. El niño le preguntó por qué se había ido. Ella no contestó. Solo le pidió un vaso con agua. Quiero un vaso con agua. Quiero un vaso con agua. El niño, algo confundido, fue a buscar lo pedido. Pero al volver, se dio cuenta que no estaba. Pensó que era una broma y cerró la puerta muy enojado. Al día siguiente, el niño jugaba con sus amigos como todos los días. Y nuevamente, tocaron la reja. Era la niña pidiendo el vaso con agua. Otra vez, le preguntó qué es lo que quería. Ella solo le pidió ese vaso con agua. Inocente, el niño entró a su casa por el agua. Al salir, nuevamente, la pequeña no estaba. Apenas había dado unos cuantos pasos cuando se aparece una mujer desesperada preguntando si había visto a su hija. Le mostró una foto de la niña que venía a pedirle un vaso con agua. En ese momento, la mujer recibe una llamada telefónica y llorando desesperada, se va del lugar. El niño, desconcertado, ingresa a su casa. En ese momento, encuentra el peluche de su hermana con un cuchillo clavado en el pecho. Había mucha sangre alrededor. Asustado, tira el vaso y regresa a la habitación con sus amigos. Sus amigos ya no estaban. Cuando los estaba buscando, entre los juguetes, que se azota la puerta. Era el alma de la niña que le pedía el vaso con agua. Se acercaba cada vez más hacia él. Dicen que con el tiempo, el niño falleció. De sus amigos, nunca se supo nada. La tradición consiste en colocar en el altar mínimo un vaso con agua, una veladora y un plato con sal para aquellas almas en pena que no tienen una casa donde llegar. Pero cuenta la leyenda, que si no crees en la tradición del día de muertos, esta niña se te aparecerá. ¿Y quién sabe si esta experiencia logres tu contacto? ¿Quién va a sonar? ¿Quién va a sonar? ¿Quién va a ser Mañana? ¿Quién va a sonar? ¿Quién va a sonar?